Esto es moriria y fibrosis. Wow. Sí, sí, ya ves que se le nota. Ahora cuando empieces a conectarse a la gente... Bueno, empieza y ya va. Buenos días, ya estamos aún por la mañanita, ya hace un frío que pela. Y ha venido Bea a... Bueno, recordáis que a Vanessa le hicieron una operación para el tema del abdomen, que tenía una hernia, que se le habían salido prácticamente las tripas y estaban apoyando sobre la piel del abdomen, ¿no? Entonces le hicieron una operación y un corte o esto que le estoy viendo ahora y era inmenso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya está cerrado, le puse una mallita. Bueno, ahora lo explicará Bea mucho mejor, pero que se lo vamos a quitar a los frutos. Y es un momento muy emocionante. A ver, le damos la vuelta a esto y os enseña a Vanessa, que seguro que preferís verla a ella. Hola a todo el mundo. Bueno, hola. ¡Hola! Hola, Bea. Buenas. Hola, Mane. ¿Qué hora? Bueno, pues esta la incisión han pasado 15 días de la operación aproximadamente, entonces ya tenemos que retirar los puntos. Han estado muy bien, solamente el primer día, bueno, uno de los días hubo un poquito de secreción en este punto, pero el resto veis que está muy rosita, no tiene secreción pegada a los puntos, eso también es por todos los cuidados en general, pero bueno, está muy bien. Entonces, así que ya toca quitar estos puntos. Para quien no lo sepa, debajo tengo una malla, ¿no? Sí, lo que pasaba, lo que le pasaba a ella es que por algo o por una confusión, no te muevas la hormona. Si no pasa nada así yo es por dejarlo un poco más limpio, pero que no, o sea, esto ya es piel, que no es... El mismo golpe, impacto, lo que ella sufriera, que no sabemos muy bien qué es lo que pasó antes de encontrarla, hizo que la paraza abdominal se abriera, lo que es justo toda la musculatura, toda la fascia, el peritone y todo, se abría. No llegaba a estar en contacto con el exterior y lo único que separaba de las vísceras con el exterior era la piel, que empezó a estar en un estado un poquito complicado. Entonces pues tuvimos que someterla a una cirugía de urgencia y debido a que era muy grande y que la pared todavía estaba muy friable, muy débil, tuvo que poner el cirujano una malla para darle más soporte, aparte de, pues eso, de suturar, 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 porque además fue una cirugía bastante, bastante grande. Pues eso. Y mirad ahí, ahora está genial. No, lo siguiente. ...afilanza con el hilo entero, pero está un poco siempre... Sí, que prefiero hacerlo poco a poco. Porque si no, ¿sabes lo que pasa? Que vas pasando toda la porquería de un punto al otro. Al otro, claro. Entonces hay que ir cortando... Unos puntitos. Bueno, ya sabéis cómo es lo de quitar puntos, que seguro que los han quitado. No duele, pero es una sensación un poco extraña. Y además estoy... O sea, lo que está es porque está frío todo al final. Hace mucho frío. Sí, hoy ha salido un día frío. Muy buena. Esta piel está súper cicatrizada, pero... Pero claro, entre que no me quiere demasiado... Y me tiene muy cerca. Sí, muy guapa, muy guapa, muy guapa. Muy guapa. Necesita al cirujano porque ha quedado muy bonita. Pero ya de cirujano. Es verdad. Cuando haces puntos continuos, tienes que tener cuidado que además todo es una incisión muy grande. Que no haya puntos con presión, que se pueda romper, que... Si ves peor, que te apoyes en mí, porque luego me quieres dar. Para calcular las distancias. Le podemos dar así una cosa. No muevas, que le cae viruta. No muevas, que le caes viruta, que le caes viruta. Hay que ir con mucho cuidado. Vale. En los puntitos. Venga, corte. Un poquito más y ya está. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. no te apoyes que es para darme no vale se apoya primero y luego y luego me da muy bien, muy cerrado la laura durante mañana y pasado si podéis con una gasita con betaine diluido para que seque le damos un poquito uy que movimiento de rumen estamos terminando un poquito más ese ya es el último no es penúltimo tenga otro lado no, no vengo a apoyarse eso es para mí para meter un poco de presión a mí bien cerquita muy bien maravilla que bien te portas vale está fresquito como recoge la patita para decir uy en algún momento está parte del brazo con la cara lo que veis más cerca pero es tan buena y que picores y que picores que picores está genial pues tus tripitas están a salvo Vanessa que no es poco ahí dentro están muy bien no tienen que estar están en su sitio muy bien guardas porque a mí cuando no como que no molaba además era un poco raro no y era muy grande o sea una de las complicaciones que tuvo la cirugía y por lo que no la metimos inicialmente era por la extensión de la hernia y que además afectaba parte de la musculatura interna de la de la extremidad posterior izquierda entonces claro el suturar todo eso cuando es reciente cuando ya hay fibrosis y puedes tener un poquito de tensión donde vas a suturar es mucho más fácil bueno más fácil es mejor ¿no? tienes un mejor pronóstico pero hay que intentar siempre esperar un poco pero claro con ella tal y como estaba de dolorida y yo tenía más fuera que dentro vamos sí sí además fue milagroso pues estaba muy mal en plan me muero fue a operarla y de repente salió de la cirugía fatal pasó sus primeras horas un poquito complicadas y luego ya y luego ya se puso cuando pudimos saberla y de repente uy que bien me encuentro uy si estoy como antes que bien es una superviviente sí está muy bien Laura mira sí mira ¿qué os parece? está genial hombre he de decir que el móvil le hace los colores un poco más azul graciosita que parece un poco más raro pero la vista natural está bastante bien que se le echa un spray no es que salgan florecitas pero vamos está muy bonito está genial y la piel también ¿no? sí la piel está muy bien vale 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 es la super campeona porque yo voy a hacer una cosa voy a hacer una eco pero hoy no se la voy a hacer porque como me quiero poner por encima esa herida esa brutalidad de la oreja la semana que viene cuando ya estoy herida y se me abra todo el abdomen y eso por no poner el gel y más por qué día que iba ya sobrevivió a eso fuera lo que fuera sí que cicatrice y se la hacemos luego esta zona bien la semana que viene sobrevivió escapó apareció ahí tirada en la calle medio muriéndose nada en principio luego es por hacer betadina vale simplemente prengarle con un poco de betadina y ya ni spray ni nada no es súper guerrera fuera spray fuera spray por favor no te puede decir veas la vida pero tú no tienes que esperar un poquito sí tienen que seguir en reposo sí, ¿no? sí sí porque aunque veamos que lo de fuera hace cicatrizado dentro lleva la malla la capa muscular o sea, no no está el alta todavía completa no estamos para jugar todavía no se puede jugar que además tendrías que verla con el genio que tiene y parece una cervatilla cuando corre y... bueno, cuando corre cuando huye de mí cuando entra vea y no quiere que la coja no veas parece ahí una oveja ninja no, perfecto voy a mandarle una foto ojo sí me puedes pasar el link del directo también y que ponga me gusta ha tenido muchísima suerte bueno suerte y no porque cuando alguien tiene esa actitud y esas ganas de vivir y lucha de esa manera ya no es solo suerte es como lo que decía aquel no me acuerdo se va a caer todo esto mucho bueno da igual pero que es si de todas maneras eso es lo que hablamos es la bomba es ahora un gallo de estos un caloide como rumia mi niña y ahora vas a curar la orejilla sí tiene un poquito de costa y es que yo las costas no las puedo ver sin tocarlas ya no puede ver ni las costas ni los sprays ya está ya es mejor que este es el poquito de pie si no es mejor uff esto hay que intentar reblandecérselo un poco ajá para que salga iiii dios no pasa nada es costra y es la sangre cuando le quite los puntos la semana pasada parece que se levante ahí la cara por favor no es costra todo sequito necesito estaba claro que eso tenía que salir y esta costra al final no ves guarda adentro guarrería porquería y no queremos ninguna guarrería ahora un besazo logra yo dos un beso dos no ha sido uno sino dos ya se ven puntos mira ya cariño o sea que eso se quedara así como bailando el que esto no se lo voy a quitar se lo voy a quitar ah vale es que es o sea no ves que no hago ni sangre cuando lo quito si es que está como vale vale adherida mejor hay una zonita pequeñita que si que se une pero es que al final tiene que cicatrizar de dentro para afuera no quiero que se crea ahí ninguna guarrería muy bien guarrerías no queremos no por favor no guarrerías ya está no te recuerdo que soy mala pero esto no duele es buenísima esto no duele es una costra pero roya yo no digo nada porque la verdad es que siempre me un cuyo me dé rollo ¿eh? ¿cati se te da cosa o qué? no 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 es que me dé cosa pero por lo menos cuando tuve que quitar toda la herida abría hasta esta zona de aquí abajo entonces cuando yo suturé había muchísima tensión entonces todos los bordes de la sutura se necrosan y no son viables es esto pero ¿no ves? sí ah mira que bonito no me digáis que eran mucho más bonitas sí por favor sí con lo que nos costó verlo rosa dos horas de reloj vale le pica un poquito está ahí con las palitas ahí con el teapartándola y es increíble con esa ya está no queda nada vale ya va a terminar de quitar esa costra un momentito bueno costra no sé no sé como se veía ¿se llama costor? no costrón vale cariño esta da la piel muerta de todo lo que te vamos y ha sido súper poco con todo lo que tenía esto es vamos voy a coger la tijera y voy a cortar la pieza alrededor que no quiero seguir subiendo vale te vas a quedar como nueva hola es que tiene una carita tan bonita pero claro vosotras ahora solo la estáis viendo desde aquí desde su lado bueno es el que no tiene orejilla me ha hecho falta si no he llegado a ir por ella seguro que me hace falta hay otro punto que se lo voy a quitar porque ahí ya a la ire no hace nada te tengo que quitar un punto déjame acercarme a ti por favor vale marca las distancias si si uy que susto no pasa nada no pasa nada un poco de impresión ahí que le tiren el puntito de la carusita muy bien este punto no hace nada ya está está muchísimo más bonito así que en este juego perder puntos es mejor que ganar no te preocupes es tremendo que bien que bonita cuando te sacas la lanita por alrededor vas a estar guapísima ya vale 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 te dejo ya en paz ya es ya es bueno esta zona esta zona de aquí no le va a salir lana cuando tiene la piel yo estoy casi segura no le va a salir lana bueno da igual le sale tanta lana que en la de los bordes lo tapa ahora una especie de 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 volcancillo por lo contrario un pompón será uno anti pompón no me veis es que cuanto más te acercas no se intenta no se por qué pues nada ya te dejamos me llevo tu costra la otra hora y que vamos ahora a ver a Lola si vale pues si queréis para que no os asuste si yo voy a quitar esto si yo voy saliendo y salemos me espero Lola además es que está muy lejos Lola está ahí puedes ponernos un poquitín de piecito por favor que no lo hemos ganado déjale ahí por ejemplo que se cambiea a ver voy a ver un poquitín de piecito a ver como os dejo esto que os esté grabando aquí un segundito nos dejamos así y así yo voy a poner sí ahora está complicado bueno donde donde sea se lo ha ido solo por eso te decía ah si en el suelo mejor claro pues volvemos a entrar un segundo que enseguida vengo bueno se ha caído a ver a ver yo creo que ahí más o menos ahí algo se tiene que ver ahora tiene la cuchara ahí esa ¿pienso de vasquillero? sí tres puñados vale y con la cicatriz de de la oreja igual que hasta ahora una vez al día cogemos limpiamos la parte de la incisión y la parte de arriba y se deja el aire coño ya estoy aquí un segundito ya estoy aquí vale he tardado poco pone el pienso en el cacharrito chuchiu ve para allá si quieres yo salgo para que estés súper tranquila vale muy bien levanta vale muy bien cariño un poquito mareado ¿cómo pasa? ¿cómo pasa? buenos días te puedes levantar el BACU Agustín aún no ha salido muy bien mirad hay un poquito ya de lejos ya de pie eso ahora pues porque lo veis con sangre y roja pero cuando esté y la piel no esté tan rosada esas cosas pues ahí como si no hubiera pasado algo faltará pero poquita cosa sí, sí se parecen además son los dos así bastante igual de simpáticos entonces bueno y ayer os hablaba de Germín y Germín está aquí hola Germín así es como se asoma siempre ¿qué pasa? como diciendo ¿qué estáis haciendo por ahí? es que aún no ha salido porque está aquí vea y como está aquí el coche y todo cuando vienen y para poder estar tranquilamente guapo ¿qué pasa, guapo? más bonito así con los guantes ahí por si las tengo que ayudar y bueno pues ahora vamos a Lola están preparando ahora el pienso y eso, ¿no? está probando el suero el suero, eso el pienso digo, el suero el suero, el suero bueno, guapo anda por ahí hola Fermín y ahora Lolita toca a ti la curita ¿qué me dices? no no la separa esto pero se escuchan y se sienten y se resienten y se huelen y todo con lo cual van a estar ya muy familiarizadas muy familiarizadas vamos a ver hola 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 también está súper guapa y aquí estamos esperando bueno para estar grabando por ahí como ver para eso pues estamos aquí con Lola ¿qué les pasó? pues mira Lola que es esta muchacha atacaron unos perros en un pueblo de Madrid que se llama Las Rozas bueno, un pueblo ya con este tamaño y es un pastor que ya la han denunciado un montón porque bueno por todo tipo de barbaridades y brutalidades que hace con los animales entonces pues a Lola la dejó ahí la atacaron unos perros la destrozaron y la dejó ahí pues para que murieran entonces todo esto suele ocurrir muchas veces cerca de una protectora que se llama Las Armas si no me estoy dibujando ahora y pues ahí los voluntarios van pasan a los perros y en ese recorrido pues alguien vio un montón de buitres entonces se acercaron un montón de buitres volando alto haciendo en círculos ya lo típico ¿no? que ya han localizado a un cadáver entonces la encontraron a ella medio pues ahí medio muerta y era hice una cura de urgencia fuimos nos avisaron fuimos al poco y bueno un par de horas y nada la cogimos la llevamos al hospital y bueno estaba destrozada tenía mordiscos por todas partes especialmente si ahora ahora lo veréis bien pero bueno en en la patita de izquierda la que no se ve ahí la habían hecho mira eso de ahí si puedo con el dedo así que se ve eso de ahí eso negrito de ahí eso es una herida que tenía un boquete que prácticamente cambió una mano pero se ha ido cerrando y se ha ido bien y todo lo que vea es claritos es porque eran los mordiscos arrancaban lana y luego también hubo que cortar lana para poder hacer la cura y que la lana puede almacenar bastante suciedad y en el cuello en el cuello ahora mismo es donde está la más complicada porque comunica los dos lados del cuello y bueno está estamos con las curas y todo pero es una zona muy tanto dedicada pero bueno ella ahí se recuperó súper bien tuvo un problema muy gordo y muy triste que es que ella estaba embarazada entonces del ataque pues abortó y menos mal que dentro de lo que cabe le dieron una medicación para expulsar los fetos y lo hizo y si no encima teníamos que haber operado urgencia pues no se puede quedar un feto muerto dentro y hola Laura hola ¿cuánto tiempo? y nada fue relativamente bien en tanto que eso se recuperó muy bien luego pues claro cuando no no hubo bebés pues con doña de mastitis y cosas de esas pero bueno también se está recuperando bastante bien entonces pues guay y Vanessa que la habías preguntado que está aquí silencio para que no nos vea hola Vanessa y Vanessa lo que le pasó no se sabe bien le escucharon un grito en un sitio de 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 cuenta ¿eh? cuenca pero sí y un sitio un grito súper fuerte que les pareció como humano y a la hora en una zona no sé qué zona era ni nada y a la hora apareció acto de noche apareció tirada la carretera Vanessa en la misma zona y no se podía mover y tenía esto de aquí que veis que es pues esta oreja no la tenía lo tenía todo como arrancado pero la oreja y parte de la cara entonces la trajeron de urgencia también hicimos una cura inicial al día siguiente vino Bea Diego como estaba es que ya está escuchando vea y bueno entonces pues tenía eso y luego aparte tenía un bulto en el abdomen que no sabían bien que no sabían bien lo que era pero resultó ser una hernia entonces al día siguiente hubo una cirugía aquí en el santuario de dos horas para el tema de la oreja le quitamos la oreja que estaba necrótica y parte de la cara que estaba necrótica y me hizo una súper operación ahí una súper cirugía y se le quedó bastante bien como habéis visto y luego al día siguiente la valoración de la hernia que tenía o sea del bulto resultó ser una hernia o sea se le había desgarrado todo el abdomen por un golpe tremendo seguramente porque si no no se abre y tenía el rumen y parte de los intestinos directamente colgando sobre la piel entonces luego ahí la piel empieza a sufrir y se pone bueno eso es ahí puede ocurrir de todo entonces sencillamente porque una de las cosas si abrimos bueno os cuento un poco sobre el tema de Lola Lola fue atacada por unos perros por un perro no sabemos o yo no lo sabía no lo sabían y le afectó muchísimo a la patita izquierda le desgarró completamente toda la musculatura de atrás nervios ganglio todo ahora lo vemos y se lo acabo de ver como nos ha girado y es precioso y no parece que había ahí lo que lo que había porque ha cicatizado súper bien incluso ha conservado toda la funcionalidad de esa extremidad cosa que no sabíamos cómo iba a llegar hasta que no cicatizara tenía varios problemas eso tenía una mastitis porque ella estaba preñada estaba embarazada y entonces después de todo este estrés abortó entonces la leche que se queda y todo eso se hizo una mastitis y además también tenía heridas en el cuello por las mordidas del perro se cerró en falso y qué pasó que se comunicó de un lado al otro del cuello y tenemos un montón de una cavidad ciega que no se comunica con nada digamos sistémico que no es muy importante trancovillas pero es muy insidioso porque no conseguimos que cierre bien es decir estamos llevamos casi prácticamente un mes llevaremos aproximadamente con curas diarias con lavados así que ha cerrado partes tenemos como más del 50% de lo que había está cerrado pero hay una parte que no conseguimos que cierre entonces queremos lo que voy a hacer hoy es volver a abrir limpiar y ver un poco todo lo que hacemos pero me preocupa que justo por encima pasó el ligamento y si tuviéramos que tomar la decisión de abrir toda la herida es ponerla al exterior y culetearlo todo entero me da miedo que cortemos alguna estructura que sea importante entonces bueno mientras que ellos hacen el vídeo en directo ya haré otro vídeo para el cirujano para que se oriente un poco a ver si podemos intentar abrirlo o incluso si a lo mejor es mejor hacerlo con sedación o llevarla allí o que nos diga un poco que es lo que es mejor para ella bueno estos son maíces Lola eso si te gusta que humilde es a gusto del consumidor que humilde le traes aquí el pienso más currado y todo y nada pero le pones unos maices que sencillita es preciosa vale pues si quieres lo voy a entrar primero a la parte de atrás y voy a mirarle lo de la si lo mismo me ayudas a cogerla ¿eh? si hay que salir también un poquito más que siempre le tenemos de reportero mejor mejor vale Lola Lola pues ya está ay les voy a contestar pone voy a trabajar en el hospital en el que van los animalitos he trabajado durante muchos años ahora actualmente ya no trabajo allí pero he trabajado muchos años allí ahí la conocimos ahí empezó toda esta aventura si solamente falta que precioso te vas a dar un besito en la boquita es que es preciosa un besito en la boquita no eso está genial uno maice ¿no? unos maicitos vamos a dar un besito vamos a dar un besito vamos a dar un besito boca tan bonita tienes boca tan bonita tienes tú eres preciosa Lola que horno también quiero saber de qué me habla de la herida de la que ya tenía sí de la que le abrimos al otro día o la que se abrió el otro día se acuerda de la patita de mostela tiene estadura tiene fibrosis y nada yo solo creo con una creñita así hasta que llega un momento que no un agujero aprietas un poco sale restos de sangre un poquito de tejido necrótico porque se está retrayendo acuérdate que se quedó un buen agujero y de lo que voy a estar hablando ahora es es de la mastitis ya tenía mastitis entonces lo que pasa es que no sé si a lo mejor se puede apreciar que se hace como bolitas se hacen como bolitas no sé si lo veis así que está en forma redonda y lo que va pasando es que se va abriendo y esta zona ya se abrió el otro día se está retrayendo ya no tiene secreción pero hay que abrirla todos los días para que no se acumule más no sé si habéis visto algo porque no veía yo lo que estaba grabando pero pero vamos que que esa es la situación lo que ha engordado la ayuda guapa sí ha engordado un montón nada esto sigue volviendo fatal no tanto huele mal pero antes será más vale tiene el resto del olor como al ozono lo que os decía de la herida aquí tenemos dos heridas de una mordida de un perro de un boca de un perro que se hería de esta manera entonces lo que pasa es que se comunica por aquí encima antes estaba todo comunicado de hecho que hay una incisión que ahora porque se ha retraído pero cuando se la hice estaba aquí abajo y lo que pasa es que se le sigue comunicando entonces eso tiene que llegar a un momento en el que si no cierra por ella sola pues habrá que abrirlo y que cierre desde dentro para afuera que es lo que estamos intentando dejarle tiempo pero me agorda ya está te deja el suero ahí, ¿vale? ya lo sueno el suero calentito sí, porque lo que yo te he puesto no es calentito soy mala me está desnudando está buscando maíces es que mira le pica, le pica cuando le pica muchas veces si te vas a terminar comiendo la cremallera mordis, quedan cosas con mucha energía Evelyn, yo me acuerdo de Evelyn también sí cuando hacía muy locura y Pablo y Pablo y Pablo igual si es que se te están cerrando el agujero porquería porque no queremos porquería es que te conozco que si te quito la mano para coger maíces te vas a escapar qué buenas mira, la gente me encantan los maíces no me dejan comer muchos porque son como caramelos y no son muy buenos ni alimentan nada pero algo alimentan no alimentan nada es común que dices que un caramelo te alimenta ¿y si es un caramelo de alimento? es un caramelo de alimento un caralimento un caralimento no, no puedes irte qué bonita tú no puedes irte lo siento pero no vea, no te dejo el crotal pues cuando le podamos poner el chip la cuestión es que el chip va aquí va en el cuello va en el cuello entonces como tiene eso ahí no le podemos poner el chip con lo cual hasta que no le pongamos el chip no le quitaremos el crotal porque nos gusta hacer las cosas bien hechas ¿verdad Laura? sí si le ponemos el microchip ahora puede ser porque por uno de esos agujeritos decía que se quiere ir que se vaya el chip o lo que sea aunque luego se quejen que no lo hacen bien que no lo hacen bien que sí que lo tenemos bien todo bien bien identificados y bien todos los animales sí solecito aunque suba la temperatura a dos grados yo ya le doy gracias hola Laura ya me tiene manía vamos a ver un poquito solo que no habéis viendo por aquí el suero y ahora saldrá por ahí todo venga una vez minteza de suero venga se está hinchando aquí hola hasta que se abra vaya sí, ella uff no me está saliendo ahí guarrerías venga gordito no, no no vale me voy a ser están como obstruyendo ahí tantas estas señoritas tienen un poquito de genio que me ha atado con la cabeza para adelante bueno, Lola me voy a poner de pie no le apetece mucho que le metan suero ahí por dentro pobre esto es lo que estoy mostrando vale, Cariño vale, vale no le duele sencillamente le incomoda y ya es todos los días entonces pues la sensación esa de que le metan líquido por pero la hora se nos pone calentito exacto que está a buena temperatura si no, eso está gélido la temperatura ambiente es gélida sí ni tan mal un poquito ahí ya está saliendo por otro lado bastante además no me va fuerte lo mete por aquí y sale por ahí claro, lo mete por aquí y sale por ahí y sabéis lo que antes se echaba hasta aquí abajo ahora principalmente lo que se llena es esto no sé, lo que se lo tengo más cerrado sí y más duro que quiere espero que sea porque tiene gilos y no porque tenga ahí un pelotón no, el pelotón al final aquí no se le va a hacer pero que no se le haya hecho un segundo cierre ahí en falso ¿sabes? y ahora volvemos por ese lado y la saca de aquí wow, ahora sí le ha salido un tropezón dos tropezones salvan tropezones ¿qué guardas ahí, Lola? también soy yo pero estoy levantando vale, he coge un segundo mi teléfono para hacerle el video, Juan vale lo puedo hacer ¿es lo con la otra mano? vale por arriba, ¿no? ahora estoy con dos móviles a la vez ¿lo veis? se ve, ¿no? en algún momento se ve muy oscuro, ¿no? no, eso se ve espera, hacemos una cosa no, eso se ve sí, se ve vale, dale cuando tú digas dale ahí al botón de volumen vale, nada, Juan esta es una parte por la que está abierta y aquí abajo hay otra y se comunica por esta zona de arriba antes estaba todo comunicado hasta aquí que fue donde yo le hice la incisión aunque se ha detallado está más arriba estaba todo comunicado y ahora solamente queda esta porción y mira si metes el suero vale si metes el suero bien está por este lado y sale por ese y aquí se lleva vale puedes cortar para que lo vea bien la ubicación oye, ya aquí estoy no estoy en un servicio además esa parte esta era más dura que no estaba antes vale ¿quieres que corte ya? sí, corta, corta ya está ahora, ya estoy con una sola mano ya veo lo que grabo ¿cuándo conoceremos a Yeti? pues Laura ¿qué? pues ya hemos terminado su casa falta poner la puerta ¿no? sí, la puerta se está ahí secando el hormigón y me falta otra parte que con este frío como hay hielo pues y yo espero sinceramente que sea la semana que viene sí o sea porque sí, yo también íbamos a traerla en principio en Reyes y llegó Vanessa y vamos estuvimos Noel Noel y no era plan de poder traerle porque es que no íbamos a poder o sea vale, vale, vale vale, gordi entonces nada lo antes posible lo antes posible lo tenemos ahora en un sitio porque le están cuidando eso lo tenía aquí cargado se recuperó muy bien de la esterilización bueno, lo esterilizo vea jajaja y en breve ella estará aquí estará en su sitio bueno, y lo ha vacunado también lo ha estado cuidando vea tiene un complejito hecho o sea que entonces no preocuparse va a pasar cerca voy a verle jajaja y está igual de guapo ¿no? sí perfecto entonces nada en breve terminamos su recinto y lo tenemos claro, tenemos que hacer todo a la vez cuidar los animales curar animales cuando hacemos algún rescate hacer los arreglos aquí y mucho trabajo también muchos gastos mucho de todo y bueno hay cosas que nos gustaría más rápido pero aunque no lo propongamos al final el día a día te come y más ahora en invierno en invierno es un rollo que se hace de noche claro sí, enseguida se hace de noche y no y de noche con unas temperaturas que no veas que no es que sea de noche en verano que puedes trabajar o los días que ha llovido y todo es que los días que ha llovido siempre hay trabajo que tienes que hacer pero claro ponerte a construir o a montar el tejado o de la casa o lo que sea pues no claro se puede entonces ahora estamos poniendo una puertecita y bueno y en cuanto esté la puertecita ya terminamos de unir el recinto pero que linda y prácticamente ya estará uy que viene ya se nos está juntando todo hemos tenido también problemas con los vehículos el todoterreno nos ha dejado ya tirado dos veces está otra vez en el mecánico bueno un montón de percances si está siendo un 2018 un poco un poco particular con cosas buenas y con cosas malas eso era ozono ¿no? sí y le han puesto aceite ozonizado y aquí está el aceite ozonizado también sí te le he puesto un poquito de más no salgas no vale 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 pues la dejamos Laura ¿la dejo? sí voy a ver leemos lo de sojón sí y revisamos tenemos una buena pacuenta pendiente y a ver lo que me dices y nos lo hacemos después ¿vale? vale bueno ya sus maíces de premio super premio perdón perdón nada estás perdón y nada yo voy a cortar ya porque tengo que ayudar aparte tengo que terminar unas cosillas que estaba ahí medias explica tenemos más trabajo sí por eso explica 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 bueno me lo puedes explicar Bea tenemos que hacer dos aspirados ¿no? porque hay esta Amelia que es una cabrita que rescatamos hace un año y pico que la madre misma y domingo sí que tiene toses ha estado con tratamiento y tal y sigue con toses entonces lo que hace Bea es coger un aspirado coger pues una muestra y mandarlo al laboratorio para ver que bicho tenemos y ver si podemos atacar al bicho y que dejan nuestra media en paz ya de una vez y a Teddy también y a Teddy muy bien y ahí sí que nos tiene que ayudar ahí ya no puede estar grabando ahí tiene que estar bastante quieta así que nada lo dejamos aquí bueno y quieto lo os contamos como ha ido todo o luego volvemos con Lola ¿no? es que bueno ahora que me dice Juan a lo mejor luego volvemos con Lola vale pues nos despedimos mira la cámara un besazo enorme ahí veas que está ahí con el recogiendo está liada así que nada un besazo enorme y vamos a seguir y os seguimos contando